¡Huelo! ¡Huelo! Una producción de Jory Álvarez DJ Cuando te fuiste de mí Yo pensaba que era el final Que jamás volvería a amar No pude resistir Y abrazado de mi soledad Decidí no mirar hacia atrás Me gustó mucho llanto Olvidaré tus mil detalles Pero lo pude realizar Junté los pedazos de mi alma Y de mi corazón Dejé mis heridas al tiempo Que es buen curador Saqué de mi mente tu imagen Con mucho dolor Y puse todos tus recuerdos Bajo mi colchón De que tu amor se muriera Al fin que un amor que se va Es muy raro que vuelva Música Me gustó mucho llanto Me gustó mucho llanto Olvidaré tus mil detalles Pero lo pude Pero lo pude realizar Recuerdos bajo mi colchón Y de que tu amor se muriera Al fin que un amor que se va Es muy raro que vuelva Sabiendo lo que yo le necesito Se fue llevándose Se fue llevándose Llevándose mi corazón No le importó de estar en sol y triste Me arrebató de golpe su amor Me deslizaba por dentro Mirar la que se marchaba Y la luz se me sellaron No pude decirle nada Y me quedé suspirando Sin un pedazo de cielo Mirando que ella se iba Y yo sin mover un dedo Y me quedé suspirando Sabiendo que sin sus besos Mi vida iba a ser vacía Con un buen hueco en mi pecho Y me quedé suspirando No le importó dejarme sol y triste Me arrebató de golpe su amor Me destrozaba por dentro Mirar la que se marchaba Mis labios se me sellaron No pude decirle nada Y me quedé suspirando Y me quedé suspirando Sin un pedazo de cielo Mirando que ella se iba Y yo sin mover un dedo Y me quedé suspirando Sabiendo que sin sus besos Mi vida iba a ser vacía Con un buen hueco en mi pecho Y me quedé suspirando No pude decirle nada No pude decirle nada No pude decirle nada Estoy nombrando tu cuerpo Por ser mi vicio completo La vez que tanto quiero Yo les he puesto travieso sin control Como tus ojos son bellos Su nombre nuevo es mi cielo Como tu piel es de fuego Quise llamarle mi fuente de pasión Como evitar ser un esplado de tu cuerpo Si en este mundo eres mi único deseo Eres mi luz y mi verdad En el amor y mi realidad Eres mis sueños en mi mujer Si no existieras fuera a creer Eres mi sol al despertar Mi aire para respirar Los sentimientos en mi ser Tan solo tu los puedes ver Tan solo tu eres mi inspiración En esta canción Eres mi luz y mi verdad En el amor y mi realidad Eres mis sueños en mi mujer Si no existieras fuera a creer Si no existieras fuera a creer Eres mi sol al despertar Mi aire para respirar Los sentimientos en mi ser Tan solo tu los puedes ver Tan solo tu eres mi inspiración En esta canción Música 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 Son tantos recuerdos que contigo formé Qué nacido Qué nacido Que nací en mi vida De felicidad e ilusión Eres mi vida Y a quienes desaparecer Dejándome solo un porqué Y un adiós Y no, no puede ser así Después de tanto tiempo que nos adoramos Tú y yo No acabas con un simple adiós que tú me has entregado No puede terminar si todo iba tan bien y que no se está pasando No acabas con un que quieras fingir, no puedes ocultarlo En tus ojos y miras tus labios como están temblando Y no lo puede ser así Después de tanto tiempo que nos adoramos tú y yo No acabas con un simple adiós que tú me has entregado No puede terminar si todo iba tan bien y que no se está pasando No acabas con un que quieras fingir, no puedes ocultarlo No es en tus ojos y miras tus labios como están temblando No acabas con un que quieras fingir, no puedes ocultarlo No acabas con un que quieras fingir, no puedes ocultarlo ¿Qué hubieras sido de mi vida si no te hubieras conocido? Tal vez ahora fuera un vagabundo, un corazón triste y vacío. ¿Qué hubieras sido de mi vida si no me das de tu cariño? Tal vez pensara que el amor por tu mundo, restriccionara algo fingido. ¿Qué hubieras sido de mi vida sin tu amor? Estar contigo es lo mejor que me pasó. ¿A cuál sería mi destino si no estuvieras conmigo? Hoy pude haber estado solo, sin una gota de cariño. Sería enmigo sin noción de cómo amar, acostumbrado sin saber a la soledad. Hoy pude haber estado solo, sin un poco tanto aburrido. A perder tiempo preguntando por qué será. Que las estrellas brillan más en la oscuridad. Hubieras sido de mi vida sin ti. Si hubieras sido de mi vida sin tu amor, estar contigo es lo mejor que me pasó. Hoy pude haber estado solo, sin una gota de cariño. Sería enmigo sin noción de cómo amar, acostumbrado sin saber a la soledad. Hoy pude haber estado solo, sin un poco tanto aburrido. Matando el tiempo preguntando por qué será. Que las estrellas brillan más en la oscuridad. No hubieras sido de mi vida sin ti. Hoy pude haber estado solo, sin una gota de cariño. Sería enmigo sin noción de cómo amar, acostumbrado sin saber a la soledad. Hoy pude haber estado solo, sin un poco tanto aburrido. Matando el tiempo preguntando por qué será. Que las estrellas brillan más en la oscuridad. Hubieras sido de mi vida sin ti. Escuchas a Johnny Álvarez DJ. Si ya me había prometido, que en tus brazos no volveré a caer. Porque solo me dejas cada vez. Porque cruzaste mi camino, comprobando que sigo a tus pies. Solo diste un te quiero y fracasé. Combatí contra todas las fuerzas de mi alma. Pero nada bastó y fracasé. Y me volví a enamorar de ti. No quise hacerlo, pero sucedió. No sé que andamos a mi corazón, pero a tu dulce voz los destrozó. Y me volví a enamorar de ti. Sabiendo que me causarás dolor. Y que es temprano, vete por favor. Al fin que pronto me dirás adiós. Al fin que me vuelto a enamorar de ti. No quiero más dolor. Porque cruzaste mi camino, comprobando que sigo a tus pies. Solo diste un te quiero y fracasé. Combatí contra todas las fuerzas de mi alma. Pero nada bastó y fracasé. Y me volví a enamorar de ti. No quise hacerlo, pero sucedió. Tu se cantamos a mi corazón. Pero a tu dulce voz los destrozó. Y me volví a enamorar de ti. Sabiendo que me causarás dolor. Y que es temprano, vete por favor. Al fin que pronto me dirás adiós. Porque me vuelto a enamorar de ti. No quiero más dolor y vete. Puede que no te lo diga, tanto como debería. Pero no sabes mi vida, como te extraño los días que no estás conmigo. Porque tú eres en mi vida, satisfacción infinita. Eres tu cariño mi fuerza. Y tu mirada la luz que tanto necesito. Tal vez parezca un imposible. Pero extrañarte en realidad. Es agonía, pero desde hoy, mi amor. Te dejaron la guerra al tiempo. Desde hoy, yo soy el enemigo número uno de los. Desde hoy, yo soy el enemigo número uno de los. Desde hoy, yo soy el enemigo número uno de los. Desde hoy, mi amor, yo le declaro la guerra al tiempo, desde hoy, soy el enemigo número uno de los días sin ti y de los ratos sin tu amor, desde hoy. El amor de mi vida y te dejé para ti, que destino tan raro me tocó vivir, contigo me veí hasta llegar al fin. Previso mi presente y no hay señal de ti, todo es tan diferente a lo que yo creía, porque si prometimos tú no estás aquí. No es justo que yo tenga que cargar con esta duda que me mata y no me deja ni vivir, tener que preguntarme día tras día, cómo fue que te perdí. Te juro que he tratado de borrarte en otros brazos, pero todo sin querer me lleva a ti, el tiempo se me escapa de mis manos y sin un final feliz. No es justo que yo tenga que cargar con esta duda que me mata y no me deja ni vivir, tener que preguntarme día tras día, cómo fue que te perdí. Te juro que he tratado de borrarte en otros brazos, pero todo sin querer me lleva a ti, el tiempo se me escapa de mis manos y sin un final feliz. Por un error que hice en el pasado, no es justo que la pague hasta morir. Por un error que hice en el pasado, no es justo que la pague hasta morir. No es justo que la pague hasta llegar el fin. No es justo que la pague hasta llegar el fin. No es justo que la pague hasta llegar el fin. No es justo que la pague hasta llegar el fin. No es tan diferente a lo que yo creía, porque si prometimos tú no estás aquí. No es justo que yo tenga que cargar con esta duda que me mata y no me deja ni vivir. Tener que preguntarme día tras día, cómo fue que te perdí. Te juro que he tratado de borrarte en otros brazos, pero todo sin querer me lleva a ti. El tiempo se me escapa de las manos y sin un final feliz. Por un error que hice en el pasado, no es justo que la pague hasta morir. No te sientas desanimada, si miras que el amor se tarda en llegar. Piensa positivamente, nada te sucede con esperanza. Miras que el tiempo se pasa y tú tan solo tienes la soledad. Ríete profundamente, que todo su tiempo se llegará. Miras que niña, no pierdas la calma, tú nunca dejes de soñar. Tú sigues soñando que al final, la vida es un sueño muy real. Tú sigues soñando que el amor tendrá que llegar. Tú sigues soñando que un pará y deja que todo sea normal. Tú sigues soñando y sin saber todo cambiará. Tú sigues soñando que al final, la vida es un sueño muy real. Herramenta el silencio, al no entender por qué estás lejos de él. Mientras yo descubro tantas cosas lindas en ti. Desde el momento en que te conocí. Él lo sabe, que en el reflejo de tus ojos existe todo un universo lleno de magia y de ilusión. Él lo sabe, que en la belleza de tu cuerpo tan solo es un tabulaje para ocultar en tus corazones. Él lo sabe, que con un poco de deseo puedes captar los sentimientos. El más profundo, el más profundo, el más sincero, el más oscuro y el que tenga más amor. Ya no me platiquen tanto de ella. No ven, no ven que ya no quiero saber nada. Dejen la que siga murmurando, que desquite el coraje que se carga. Dejen la que diga sus amigas, que yo no le importaba para nada. Que conmigo se pasaba el tiempo para no sentirse desolada. Dejen la que siga murmurando, que yo no le importaba para nada. Dejen la que diga sus mentiras, que al fin que nada más ella se engaña. Quiero olvidar, que me robó una yo otra vez. Que no ha podido comprender, que ya el amor de mí se fue. Quiero olvidar, que solo a mí puede querer. Cuando le pise en la piel, pensar en mí con quién esté. Dejen que grite y que arrastre mi nombre. Que me maldiga que más da. Al fin que ella no podrá olvidarse de mí. De mí... De mí... Me importa todo lo que tuve que pasar por ti Me importa el tiempo y la distancia si te descubrí Una tarde de tantas, esperando para sonreír ¿Qué cortes llanto si la vida me enseñó a vivir? No importa nada cuando siento que estás junto a mí Susurrando palabras, que en el fondo me hacen existir Regalame y te quiero sin que te lo pidan Y yo en cambio te daré mi vida Lo que anhelas, lo que necesitas, todo te daré Por verte enamorada, un poco ilusionada Al fondo iluminada, como si el suspiro viniera del alma Por ver en tu mirada, que siempre te hago falta Trenura ilimitada, en cada caricia y en cada palabra Te regalo el corazón Qué suerte la mía encontrada no soy Hace tanto tiempo que no sé de ti Platícame un poco, cómo has estado, cómo te va Creo que a ti ni el tiempo te hace cambiar Tú siempre tan bella, tan especial Siempre tan dispuesta a desarmarme con tu mirar Y te juro que a veces tengo ganas Y te llamaré de decirte cuánto me haces falta Y preguntarte si te acuerdas De aquel iluso que te espera Que se enamoró de ti Que te hacía sonreír Te contaré que tú lo quisieras Te prometí a mil estrellas Y es que me he vuelto un infeliz Porque no sé ni estar sin ti El camino es ciega rumbo a donde sea Por la esperanza de encontrarte como hoy ¿Qué harías si te vi? Solo contigo que te necesito Tal vez preguntarías para dónde voy No busques la respuesta dentro de palabras Y escucha los latidos de mi corazón Solo contigo puedo ver en el frente Solo contigo siento esta pasión Porque contigo va la vida Porque contigo está mi vida Y es que detrás de tu pared Sé que existe una mujer Que anhela encontrar un amor Que cambie su vida Lo seguiré tratando Y tal vez Te canses de decirme Después En una de mis tantas locuras Le robo el corazón Y te hago mía Lo seguiré tratando De ser El príncipe que sueñas querer No importa si me tardo muchos años Amarte solo instante Bastaría Y seguiré tratando Sigue siendo mi mejor historia La musa perdida La musa perdida que al final llegó Mi sueño dorado Al final del arco iris Tú te mereces Tú te mereces tanto amor Mi existencia te la doy Aunque es muy poco Para lo que tú me has dado Tú te mereces lo mejor Bendiciones a montón Si me permites Quiero estar siempre a tu lado Para entregarte Para entregarte mi amor Toda la gente me declara loco Que soy muy extraño Y no tengo razón Que me la paso como en otro mundo Repitiendo al viento Quiero ver el ahorro Es que fui víctima de su mirada Puedo jurar que ya no sé quién soy Su forma de hablarme llena de alboroto Parece llevarme un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos Y ser un esclavo de sus labios rojos Amar mi ternura que tienen sus ojos Me hacen vibrar y siento que me ahogo Alegra siempre a través de mis sentidos Qué dulce saber que soy un pobre loco Es que fui víctima de su mirada No te puedo jurar que ya no sé quién soy Su forma de hablarme llena de alboroto Parece llevarme un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos Y ser un esclavo de sus labios rojos Amar mi ternura que tienen sus ojos Me hacen vibrar y siento que me ahogo Me alegra siempre a través de mis sentidos Qué dulce saber que soy un pobre loco Estoy cansado de callar mis palabras De hacerme loco y no verte a la cara Es tiempo de que sepas lo que me pasa Cuando te veo se me congela el alma Y tú eres culpable de que yo muera por dentro Y tú eres culpable de este amor en silencio Estoy guardando mil deseos Que son solamente para ti Por si algún día yo te tengo Seas totalmente muy feliz Estoy guardando mil deseos Dentro de mi corazón hay Te juro tienen mucho tiempo Pero a ti te lo pude decir Son mil deseos de amor De amor Y son para ti Son mil deseos de amor Que pensarán tus amigas cuando te aprovechas de mi Es claro que quisieran que yo las buscara Y me olvidara de ti Acabas con mis flores y con mis poemas como si me fueras rendir Si a ti no te da pena seguiré de necio puedo resistir ¿De qué te sirve ser tan fría si te adelanta tu mirada? Por más que quieras ocultarlo es imposible todos hablar Y todos dicen que te mueres por mi, que te la pasas platicando de mi Y que te pone nerviosa mi presencia porque en el fondo también tú me deseas Y todos dicen que te mueres por mi, que a todo el mundo le preguntas por mi Porque la parte más linda de tu día es cuando llego a decirte buenos días Ya solo falta que también tú lo digas, que te mueres por mi Música Ven, que sea por un minuto Pero ven, no tengas miedo te pido Pero ven, quiero platicar contigo Solo ven Quiero decirte que te quiero, que sin tu amor no viviría Que cada vez que veo tus ojos siento que el mundo se ilumina Que con un beso que me dieras, que con un beso que me dieras Mi vida entera cambiarías Yo tomaré un nuevo camino, donde a mi lado siempre irías Donde yo sé que encontrarás tan solo amor Solo ven Yo sé qué me está pasando, un cambio en mi vivir Mis mañanas son distintas, desde aquel triste partir Hay un reloj que está marcando, otro minuto más sin ti En cada vuelta que está dando, me dice que no estás aquí Si acaso me escuchas, quiero no estar triste si es por mí Que conservé siempre La sonrisa que me hizo feliz Te llevo conmigo Noche a noche rezaré por ti Ya que muchas veces Rezaste por mí Que Dios te bendiga Sin fin Lloraré Quizás sí, quizás no, si me lloras tú Siénteme No me importa que haré lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo curas tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como adecido Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Te quedo llorando como un niño Que quierojarte Que tu vidas Lightning Solo te deseas Con enteras Como un niño Te�� No te lo deseas No te olvides Que tu familia En mi propio hombre No te olvides Conseguir Te sigo queriendo Que tu recuerdo lo llevo atado en cuerpo y alma a tu amor Te ves tanto el daño que le has causado a mi corazón Que por más que intentes conquistar No lograrás su perdón Lo mejor es decir adiós para siempre Sería en fin regresar a tu lado otra vez Mi corazón está cansado de sufrir y perdonar Tus mentiras, tus engaños y por querer continuar Y te ganaría con regresar Entre nosotros nada sería igual Pues has matado la confianza Y destrozado la seguridad Y que ganaría con regresar Solo peleas y nada más En mis pensamientos llevaría Que fuiste mala Y afectaría nuestra felicidad Eres la razón de mi existir Eres mi alimento para vivir Eres la luna que alumbra mis noches La llama que enciende el fuego De nuestro amor Siempre estoy pensando en ti Esperando el momento de estar junto a ti Vivo en un mundo donde existen Solamente tú y yo Enamorados Nunca me dejes Esto te pido Nunca me dejes Nunca me olvides Para seguir Siendo feliz Para siempre Yo sé que tú jamás Vas a volver a mi Y aunque me veas llorando No regresarás Inútil es rogarte No me escucharás Igual como otras veces Me rechazarás Por eso mi corazón Me lo ha dicho ya Para que seguir Rojando su amor Un amor que no fue verdadero Solo fue ficción Para que seguir Una falsedad Al pensar que ella también me ama Solo me hago mal Para que seguir Para que si ella no sabe amar Cuando muere un amor Es mejor caminar Para el lado contrario Para el lado contrario De la tempestad Porque si miras atrás Es posible que nunca te quieras marchar Como tú Como tú y como yo Que nos sobra el valor Y rompemos las reglas del juego Los dos Porque volver a empezar Es inútil No hay nada Que alivie tu amor Y si volvemos a hablar Contame con la misma fealdad Con la que dices adiós Para sentir que ya no hay más Y si te intento besar Me vuelves a rechazar Ya sé lo mismo que hoy Y me recuerdas Que ha muerto tu amor Me atrapaste entre tus brazos Con ternura y suavidad Y al tocarme mis heridas Me sentí casi volar Esta paz que aún me entrega Era sobrenatural Y al mirar tus lindas alas Entendí de tu bondad Espía que el bello Oh sí, ese eres tú Mandada desde el cielo Por Dios Para mí Eres mi ángel bello Mil gracias Por existir Sabes cuánto te quiero Por ti Soy muy feliz Tú eres mi ángel bello Cuando llegaste De repente sucedió Lo que hasta hoy Sigue encendido En mi interior Es una magia tan divina Te alumbro En cada espacio De mi mundo Y lo que soy No sé si sabes Que tenerte Es lo más bello Es lo más bello De mi vida Me has dado tanto amor Eres mi bendición Con tu mirar Que es mi sol No existe frío Ni tristeza Y con la paz De tu voz No tengo miedo A lo que venga Sabes qué haré Con la magia De tu amor De inventar Tu paraíso Y voy a hacerte Muy feliz Tu vida entera Podría ser Que tú de repente Pasaste Que toda mi vida Cambiaste Y tal vez Ni te acuerdes De mí Pero mi corazón Se quiso fugar A tu lado Sentí que temblaba En mis manos Estaba esperando Por ti El amor de nosotros No tiene sentido Rompemos con todas Las reglas del mundo Por tu camino Yo por mi camino Pero nos costamos El mismo segundo Podrán existir Mil millones de gente Pero solo tú Me has clavado Esta duda Podrán existir Mil millones de bocas Que yo sin besarlas Prefiero la tuya Dime de una vez Que no engañabas A mis sentidos Que tú soñabas También conmigo Y que esperabas También por mí Música Música El día menos pensado De sorprender a una flor De cautivar el recado De este tonto afortunado Que robó Que robó tu corazón Que he llegado A descubrir La magia De tus labios Siempre ha sido Para mí Lo que me hace falta A diario El día menos pensado Pintaré la primavera Con el aroma De tus manos Para hacerla Aún más bella El día menos pensado Voy a ser Que siempre esperas Sin decirte Que te amo Cambiaré Tu vida entera Música Música Mi vida siempre ha sido Música Un barco en el vacío Música Que ronda sin motivo El mar de un laberinto Deseando salvación Música Mi corazón es frío Música Igual que mi destino Música Una navaja Con dos pilos En manos de un bandido Sin miedo al dolor Música Me lastima pensar Que yo Soñaba Contigo en mis mañanas Con tardes en la playa Buscando caracol Música Que lástima pensar Que fuiste mi verdad Mi fin del horizonte Que paro en alta mar Que lástima pensar Que te llegue a entregar Que te llegue a entregar Mi corazón Ciego Sin miedo de llorar Que lástima Música Música Me lastima tanto Lo que tú me Lo que tú me platica es que no quieres mucho como a nadie más Y que a veces piensas Que es pecado amar a ciegas A quien no te corresponde Hay amigas Hay amigas y sufieras Si supieras Comparto tu pena Sueñas Que lo tienes cautivado Con tu magia y tus encantos Que ironía tan absurda Tú te sueñas Enredada entre sus brazos Disfrutando de sus labios Mientras yo maldigo a Cupido Tus sueñas Y yo muero por quererte confesar Que te amo demasiado Música Música Tengo que aceptar la realidad Música 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 Tan solo que pensaba Que nunca te fundí Que se detuvo el tiempo solamente para mí Tan solo porque amaba Tu forma de reír Y como no extrañar Tener el espejo junto a mí El invierno pasado La lluvia mojaba a la gente Los semáforos inteligentes Controlaban solos la ciudad Música Música Mientras tanto viajaba contigo Jurándote cosas Como hacer una choza en la costa Y dejar a tu antojo la mar Música El invierno pasado Pasaron mis cosas hermosas Mi guitarra escuchaba a la sola Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre doy mil días, solo junto a mí Y ahora no sé, qué voy a hacer si tú no estás Me matará la soledad, porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá, mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día a llegar, sin que te vuelvas a marchar Cuando lo nuestro acabó, te juro que ni quise llorar Con estas fotos borré de un nuevo ciclo, vuelvo a empezar Con mi manera de ser, jamás volteo a ver hacia atrás No sé nada de ti, no sé ni dónde preste a parar Pero debo admitir que algunas veces, cuando hago caso en el corazón Mi egoísmo se descuida, por un ejemplo el día de hoy Me siento enloquecer Porque tú, que ya no existes en mi vida Tú, que en un momento inesperado Tú, como una broma del destino Entras en mi mente Y me transformo en un cobarde que no quiere caminar Si no estás tú, con tu manera de abrazarme Tú, con tu mirada intoxicante Tú, que con tus besos me bañaste ¿Cómo continuaré mi vida? Y vos rodeado de mi gente, si el silencio me desgarra Porque no estás tú Para llenar el universo de los ojos Hoy siempre siente la ruptura Y más que nada carecemos de pasión Abrázame vida Te pido menos fuerzas, por favor Siento que me olvidas Palpita lentamente el corazón Si ayer fuimos tan fuertes ¿Por qué nos despedazas este rincón? Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento este sol que me quema en el alma Y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y esta tormenta de desilusión Le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Bendigo tu olvido, bendigo tus pasos Y me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone porque siento odiarte Y que me perdone si aún pienso en amarte Y que me comprenda si en una mirada Te entregué mi vida y te dejé mi alma Te odio y te amo La tarde cayó y la luna llegó tranquila Por fin la ciudad pretende que está dormida En este momento ya no existe nada entre los dos Verte rendida entre mis brazos es perfecto Siempre ha de ser así, corazón Entre mil cosas solo importa nuestro amor bajo el sol Queremos todo el universo Pa' soñar Y en el final quedará Solo tú y yo No hizo falta un te quiero Las palabras eran imprudentes Solo un beso era perfecto Y el destino lo tomé de frente El amor y su silencio Esparció mi cuerpo lentamente Se ardía como el fuego Con un toque de veneno alegre Hoy habita por mi sangre Ya mi corazón lleno de luz Me llevo a tomar un viaje Donde el destino tiene el pasaje Eres tú Eres tú Eres tú Bienvenido el amor y bienvenido por siempre Bienvenida seas tú porque cambiaste mi suerte Bienvenido el cariño que tus ojos me ofrecen Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi vida Te amaré hasta la muerte Tu silueta en mis manos se ha vuelto una sombra Si escapa más rápido que un día sin idea Me provoca en silencio y con el alma en derrota Es tan fría que a veces lloras cuando te acercas a mi Yo me abrazo a tu piel con la fuerza que nunca he tenido Y te vuelvo a besar Y te vuelvo a besar Aunque todo se siente irónico Esto no mata Hoy amaneció un poco nublado Tornusticará la tormenta de bastante Pero ya que no podía cancelarlo Me hacía falta retenerte, acariciarte Fueron muchas horas anhelando Más de lo que pude imaginarme Es que mi destino es tan perfecto, tan exacto Que descubrí porque jamás debí buscarte Él te besaba con tanta pasión Que de tristeza la noche lloró Fue tan extraño, caí en mi dolor Pero mi alma no se resistió Si te molesto, discúlpame De que te amo No tengo ni una duda Pero es una tortura que me da en el corazón Mejor me mareo con rumbo a mi fortuna Pidiéndole a la luna que te llene de ilusión Para que siempre seas feliz Y después de la tormenta sea yo Y vuelvo a caer muy lento, tan lento Y vuelvo a perder mi mente, mi aliento Estima que todo fuera tan fugaz Todos los momentos que te pude amar Suele pasar con la verdad Los sentimientos vuelan lejos Estima que todo fuera tan fugaz Cada fantasía de su realidad Suele pasar con la verdad Los sentimientos vuelan lejos Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú Déjame apagar en la luz De esta habitación Y encenderé unas velas Que reflejen la pasión Hagamos de esta noche Una gran ocasión Entregando cuerpo y alma Sin ninguna condición Quiero estar atrapado En el calor de tus besos Aunque mañana temprano Tenga que dejarte ir Déjame volar en ti En tu piel, en tu sentir Quiero escuchar tu corazón Latir al ritmo del amor Déjame volar en ti Ya hasta el cielo irá a salir Arder sin conciencia la razón Y despertarnos con el sol Cubriendo nuestros cuerpos Y después decimos adiós Te sentí tan cerca Te sentí tan fuerte Así como eras tú Eran tus ojos inconfundibles Era tu sonrisa No gasté un momento Abracé a tu cuerpo Hasta no ver la luz Por un instante Sin ti Tenerte Para siempre Praticamos tanto De lo que sentimos Que lo que extrañamos Hasta olvidamos Que volver a vernos Solo fue un milagro Se fue en la luna Pero vino el sol Tan solo a recordarme Que todo es incierto Que un día más Debo vivir sin ti Que otra vez tengo Que entrar con este miedo Y una vez más Voy a sacar las fuerzas De mis sueños De mis sueños Aunque no estés pensando en mí como yo pienso en ti Voy a ignorar que ya no te hago falta Y que llores para que te quedaras Voy a llevarte conmigo Al menos en el alma Y aunque hoy tan solo en mis recuerdos te haga sonreír Te abrazaré como cuando me amabas Aunque yo sé que tú no eres mi almohada Voy a cuidarte del frío Que se quedó en mi cama Y que más yo que aún me quedan ganas De quererte al corazón Y que más yo que toda mi esperanza De vivir es por tu amor Si te olvido puede ser el que me arrepientas Porque toda mi existencia Está basada en ti mi religión Y si te olvido me devora la tristeza Aceptar el que no regresas Se va a ponerle fin a la pasión Conformarme con tu adiós Si te olvido Y que todo plantezó Y tus labios me he vuelto a besar Y tus manos me he vuelto a besar Me he vuelto a tocar Con el tiempo Crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto Y todo por quererte tanto Y todo por soñarte tanto Que no me importa sufrir Y todo es sobre ti Y todo por desearte tanto Y todo por pensarte tanto Y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir Lo que me hiciste sentir Por amarte tanto